Amás chicos que tal, vale el segundo vídeo que voy a subir hoy lo he titulado dos tontos muy tontos y sus amigos más tontos todavía Vale es un vídeo que no sé cómo escribirlo, sin más lo tenéis que ver, bueno espero que os guste, dadle me gusta favoritos, suscribiros al canal aquí arriba Y venga hasta otra, uuuuuh ¡Dale, dale, dale! ¡No tú! ¡No tú! ¡Esta vieja! ¡No es mi vieja vieja! ¡No es mi vieja vieja! ¡No tú! ¡No tú! ¡Ya me ha quitado todo este riendo! ¡Citá, cojones! Pidá, cojones, pido del caño cojones ¡Esto es todo el soto, todo es todo el soto! ¡Inanse del hanito de Blancanieves! ¡Ah que es el Tío! ¡Sea ha haος menudo! ¡Sácame de aquí!